La paleta frontón es un trampolín bien interesante para la pelota vasca. Mauricio Aguilar tiene mucha experiencia con selecciones. Él ha sido entrenador local, nacional, nacional. Viene de entrenar a la selección chilena con el equipo chileno. Las indicó a los Panamericanos de Guadalajara con el equipo de frontenis, masculino y femenino. Tiene alta experiencia. Ha sido jugador de competencia también en México. Es especialista en entrenamientos deportivos, entonces nos va a salir muy bien. Para los Panamericanos, la idea es conseguir una medalla para el americano. Es muy complicado porque hay potencia muy fuerte. Sobre todo en México está Argentina, está Cuba, que siempre son potencia. Los Panamericanos han sido campeones mundiales en pelota vasca. Pero con trabajo, esfuerzo, buena técnica, todo se puede lograr.